Alicante se prepara para la celebración de la Semana Santa En las calles de la capital ya se están instalando las tribunas para recibir estos días las procesiones Dentro de unos días el recorrido oficial estará abarrotado de alicantinos y turistas que acuden a ver pasar los pasos de las diferentes cofradías y hermandades alicantinas Esta mañana se ha presentado la jornada Alicante Futura en el Espacio Coworking ULAB en la Plaza San Cristóbal de Alicante El alcalde Luis Barcal ha intervenido en esta presentación El juez deja en libertad al principal sospechoso de la desaparición de la alicantina Nuria Escalante en Ibiza a punto de cumplirse cinco meses y medio de su desaparición Harry Potter de Exhibition viene a la comunidad valenciana para ofrecer a los fans otra oportunidad para ver algunos de los icónicos escenarios de las películas de Harry Potter y lo hace en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia La exposición se podrá visitar a partir de este sábado 13 de abril Las calles de Alicante se preparan para recibir la Semana Santa Dentro de unos días este recorrido oficial estará abarrotado de alicantinos y turistas que acuden a la capital al recorrido oficial para ver pasar los pasos de las diferentes cofradías y hermandades alicantinas y para vivir el fervor, la pasión y la fe de la Semana de Pascua La Semana Santa Alicantina tiene características muy especiales que la diferencian de otras Las procesiones marcan el ritmo de cada día y despiertan el fervor de las personas que esperan estas fechas de recogimiento, de paz y de reflexión La instalación de las tribunas en el recorrido oficial en Alicante despierta la ilusión entre las personas que viven con intensidad esta Semana Santa Alicantina Me encanta, yo he sido costalero de una hermandad, fundador de esa misma hermandad y luego he estado en la Junta Mayor, o sea, a mí la Semana Santa me encanta A mí lo que más me ha gustado siempre es el recogimiento y la devoción de la gente el respeto a esas tradiciones que nunca hemos querido perder ni vamos a intentar perder, aunque estos cambios políticos de última hora parece que quieran atacarnos continuamente pero es algo que está ahí la tradición de muchos siglos y espero que continúe no solamente aquí en Alicante sino en toda la provincia que es muy rica en Semana Santa Me emociono, me emociono, paso todas las mañanas por aquí, camino al trabajo y veo ya esto y bueno, ya estamos en Semana Santa, que es lo importante ahora mismo y me alegro mucho, me alegro y además veo que este año ha crecido las instalaciones lo cual quiere decir que va a ser mayor la repercusión y la llegada de turistas porque al final esto es también crear riqueza y bienestar a la ciudad de Alicante Y con más y con más, porque ese año estoy viendo que están poniendo más cosas o sea que muy bien, me parece muy bien Sí, además participa mi hija en una de las procesiones y muy bien, con mucha ilusión ¿Qué significa por usted la Semana Santa? Pues nada, un sentimiento muy bueno, un sentimiento Soy católica, cristiana y muy bien Sí, bueno, me parece que da mucho ambiente a Alicante cada vez se está viviendo más la Semana Santa y me parece bueno para la ciudad y para... Bueno, si eres católico, que yo soy católico, pues significa un periodo de reflexión y luego, pues al final, lo que significa para los católicos Alicante es mucho más que una ciudad turística El alcalde Luis Barcal ha presentado esta mañana el proyecto Alicante Futura Alicante Futura es convertir Alicante en la capital tecnológica del Mediterráneo dotar a Alicante de esa capitalidad con una industria muy identificada muy identificativa, que sea seña de identidad de la ciudad Barcala quiere posicionar la ciudad de Alicante como la capital tecnológica del Mediterráneo y generar una denominación de origen para la capital con la tecnología como elemento autóctono alicantino Otras poblaciones tienen el calzado, tienen el juguete o tienen el turrón Alicante puede, estamos en el momento perfecto para atraer a esas industrias tecnológicas y que Alicante se convierta en ese polo de atracción ese centro neurálgico de la industria tecnológica no solo en la provincia, sino para todo el arco mediterráneo Y es que la capital alicantina no es solo una ciudad de servicios aunque su cualidad turística es un valor añadido para potenciar el liderazgo tecnológico Se dan ahora las condiciones perfectas Alicante no solo tiene el clima que viene muy bien para esto no solo tiene unas infraestructuras y una dimensión más que adecuada y por eso están apostando las grandes empresas por la ciudad de Alicante Desde el Ayuntamiento de Alicante están convencidos de que ahora es el momento ya que confluyen distintos valores que suman fuerzas como la capitalidad gastronómica, el turismo y la estabilidad del tejido empresarial Hay novedades en el caso de la alicantina Nuria Esther Escalante Ha quedado en libertad provisional el único de los cinco detenidos por la desaparición de la mujer en Ibiza Así lo ha decidido el magistrado titular del juzgado de instrucción número 4 Santiago Pisatz quien en su auto notificado ha acordado la retirada y retención del pasaporte de este sospechoso y la prohibición de que abandone la isla salvo autorización judicial Eso sí, el polaco de 37 años ha de comparecer cada lunes en una sede judicial El juez ha considerado que las pruebas pendientes de realizarse en la instrucción del caso podrían alargarse demasiado como para mantener en prisión a una persona sin tener pruebas condenatorias Tampoco las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Santo Antoni han podido demostrar si el hasta ahora detenido trasladó en un carrito de supermercado el cuerpo de Escalante en la noche de los hechos Los agentes han registrado a lo largo de la semana varias zonas de Santo Antoni en casas abandonadas y pozos La Guardia Civil ha informado recientemente que las investigaciones se estaban centrando en el entorno de la Alicantina cuando llegó a la isla El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó afirma que es indispensable no solo que él gobierne la Comunidad Valenciana tras el 28 de abril sino que Albert Rivera lo haga en España lo cual permitiría resolver problemas como la financiación autonómica Es indispensable que no solamente yo gobierne en la Comunidad Valenciana sino que Albert Rivera lo haga en España Yo sé que los valencianos se van a movilizar porque quieren porque necesitan un nuevo gobierno y porque son conscientes de que esta situación es insostenible así que yo estoy convencido de que va a haber una gran participación y también estoy convencido de que vamos a echarles con los votos al tripartito valenciano Me hace mucha ilusión poder tomar, encarar ese reto porque estoy convencido de poder hacerlo mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora y además también estoy convencido de tener un equipo estupendo que me ayudará en esa tarea Yo soy consciente de que esto ya no va de un partido único gobernando Sí, con un pequeño cambio, aquí espero liderarla yo, esa experiencia Yo cuando digo replicar el de la Andaluza, digo replicar el de la Andaluza y eso significa que el Partido Popular y Ciudadanos firmen un pacto que lideremos nosotros en el que podría añadir alguna cosa a lo que firmamos pero yo estoy completamente seguro de que ese pacto de 25 reformas es completamente exportable a la comunidad valenciana solo que aquí hay que recuperar ciertas libertades importantes que se nos han arrebatado he citado alguna pero me gusta repetirlas porque son muy importantes la libre elección de los valencianos de la lengua en la que se educan sus hijos la libertad de elegir al colegio que quieren ir por supuesto sacarlos de los barracones porque es una vergüenza Chimo Puig dijo que iba a hacerlo y no lo ha hecho solo por eso no podría, no debería repetir como presidente de la Generalitat y desde luego devolverles la libertad de poder trabajar donde quieran sin requisitos lingüísticos Los padres del presunto asesino de su pareja una mujer moldava vecina de Vinaros y cuyo cadáver fue localizado con signos de violencia el pasado domingo enterrado en el estampado de Cone en Tarragona están detenidos por encubrimiento ya han declarado ante la policía y van a pasar a disposición judicial En total cinco personas han sido detenidas por este crimen dos de ellas han quedado en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado en principio no se prevén más detenciones El lunes ingresaba en prisión el presunto asesino de 22 años y nacionalidad rumana tras confesar el asesinato e indicar a la policía que el cuerpo de su pareja sentimental de 26 años estaba enterrado en un descampado de la localidad tarraconense de Uldekona La joven que vivía con su presunto asesino en Vinaros a 20 kilómetros de donde fue localizado su cadáver había desaparecido el pasado mes de febrero Más de 16 personas han sido detenidas acusados de uso fraudulento de tarjeta bancaria falsedad documental, estafa, inmigración ilegal y estancia irregular receptación y hurto La policía nacional y el servicio secreto de Estados Unidos ha desarticulado con la detención de 16 personas en diferentes provincias españolas entre las que se encuentran Castellón y Valencia de un grupo que presuntamente utilizaba tarjetas de crédito bancarias hackeadas para introducir a ciudadanos colombianos a España de forma ilegal Esta banda defraudó más de 250 mil euros La operación continúa abierta y la policía no descarta nuevas detenciones Los agentes están investigando otros itinerarios con origen en Colombia y destino a otros países como Estados Unidos Las cuatro personas que están siendo juzgadas están acusadas de poner a disposición de usuarios de Internet el acceso a material audiovisual protegido por los derechos de autor a través de la página Series Junkies donde ofrecían la descarga de series de televisión y películas de manera gratuita y sin abonar los correspondientes derechos de autor a sus propietarios Estos días se desarrolla en Murcia el juicio contra los cuatro acusados de poner a disposición de usuarios de Internet el acceso a material audiovisual protegido por los derechos de autor a través de la página Series Junkies Este es el juicio contra una de las mayores páginas de piratería de cine y de series de televisión que operaba en Internet desde páginas creadas en España y que causó perjuicios de hasta 546 millones de euros según la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales y de 9,5 millones de euros según la Federación Antipiratería El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que uno de los acusados a sabiendas de lo ilícito de su proceder y operando desde terminales informáticas de la Universidad de Murcia donde fue becario y también en su propio domicilio operó con webs de las que era administrador Cuatro universidades públicas españolas y cuatro rusas han sellado en Moscú una alianza de cooperación académica sin precedentes en presencia de la secretaria de Estado de Universidades de Investigación, Desarrollo e Innovación de España Ángeles Heras Hemos venido para dar oficialidad a este acuerdo entre cuatro universidades españolas y cuatro universidades rusas A la ceremonia de firma del memorándum han asistido los rectores de las universidades firmantes Carlos III de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Rovira y Virgili y Universidad de Oviedo Pone un avance más en una gran alianza que nos permitirá avanzar en la docencia en esa movilidad de estudiantes pero yo proponía hace un momento no solo movilidad de estudiantes sino movilidad también de docentes y de investigadores que es muy importante También han viajado a Moscú en esta ocasión la rectora de la Universidad Rovira y Virgili María José Figueras y el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Jóvenes murcianos se convierten en los campeones del espíritu emprendedor Cuatro estudiantes del Instituto Luis Manzanares de Murcia obtuvieron la victoria en la octava edición del Young Business Talents un torneo para el que debían crear una empresa virtual y llevarla al éxito Yo creo que se lo merecen se lo merecen al ser los primeros de toda España yo creo que el 10 está asegurado así que ya os quedáis tranquilos En la fase final celebrada en Madrid participaron 342 estudiantes de toda España que compitieron en varias fases eliminatorias donde tuvieron que demostrar su talento en economía financiera Gonzalo Mora, del equipo de responsabilidad corporativa de Abanca uno de los organizadores del torneo comenta su valor Contribuir a la formación de la gente joven en el ámbito financiero es muy importante que ellos tengan unas habilidades, unas destrezas para en el futuro ya inminente estén formados y tengan la información suficiente como para tomar decisiones responsables La competición pone de manifiesto la importancia de implicar a las nuevas generaciones en el desarrollo del tejido empresarial nacional y al mismo tiempo supone una oportunidad para que estos jóvenes estudiantes mejoren su capacidad de esfuerzo constancia y trabajo en equipo El Harry Potter de Exhibition vuelve a nuestro país y en concreto a Valencia Esta exposición que estuvo en Madrid en 2017 recibió más de 460.000 visitantes en sólo cuatro meses Los que se acerquen podrán disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados de Hogwarts que aparecen en las películas además del vestuario oficial, el adrezzo y las criaturas fantásticas originales de la película Los visitantes podrán admirar a partir del 13 de abril en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia cientos de objetos y artefactos utilizados en las películas de Harry Potter así como disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados de la filmografía Alicante se prepara para la celebración de la Semana Santa en las calles de la capital ya se están instalando las tribunas para recibir estos días las procesiones dentro de unos días el recorrido oficial estará abarrotado de alicantinos y turistas que acuden a ver pasar los pasos de las diferentes cofradías y hermandades alicantinas Esta mañana se ha presentado la jornada Alicante Futura en el espacio Coworking ULab en la Plaza San Cristóbal de Alicante El alcalde Luis Barcal ha intervenido en esta presentación El juez deja en libertad al principal sospechoso de la desaparición de la alicantina Nuria Escalante en Ibiza a punto de cumplirse cinco meses y medio de su desaparición Harry Potter de Exhibition viene a la comunidad valenciana para ofrecer a los fans otra oportunidad para ver algunos de los icónicos escenarios de las películas de Harry Potter y lo hace en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia La exposición se podrá visitar a partir de este sábado 13 de abril José Enrique Abuin, el chicle el presunto asesino de Diana Kerr en el banquillo por el intento de rapto de otra joven fue en Boiro, en Acoruña el 25 de diciembre de 2017 En el juicio el chicle ha negado que tratara de secuestrar a la joven según él solo quería robarle el móvil La mujer ha explicado cómo el chicle intentaba introducirla en el maletero del coche En la sala ha recordado el suceso traumático Me cambió la vida totalmente yo era una persona súper sociable salía todos los fines de semana estaba con mis amigos y ahora apenas salgo de casa apenas hablo con mis amigos Los testigos que acudieron al auxilio de la joven han confirmado su versión Lo que vemos es un claro forcejeo al lado del maletero en el que el chico pues está forcejeando está intentando meterla o lo que sea con el maletero abierto al lado del maletero Al llegar los dos jóvenes el chicle se fue El presidente de puertos de Estado de España Salvador de la Encina ha afirmado este miércoles que el turismo de cruceros es muy importante para la economía española por los empleos y la riqueza que genera De la Encina ha destacado la cifra de 10,1 millones de pasajeros de cruceros que visitaron España en 2018 y considera factible llegar a los 12 millones este año Potenciando las ciudades con una relación que sea amable entre las ciudades las navieras y el puerto como se está haciendo y en ese sentido ese es el camino para llegar por qué no este año 2019 en lugar de los 10 millones a los 12 millones por ejemplo El presidente de puertos del Estado hizo hincapié en que el turismo de cruceros está en auge y España es un mercado consolidado como demuestra el hecho de que en 2020 Málaga vaya a acoger la feria Seated Cruise del Mediterráneo Esta es la histórica primera fotografía de un agujero negro es el resultado de un proceso colaborativo entre científicos de todo el planeta trabajando desde varios telescopios distribuidos por la superficie terrestre que juntos crean un único gran telescopio del tamaño de la Tierra a través de lo que denominan interferometría de muy larga base Solo han sido necesarios 6 metros cúbicos de discos duros que recopilan ondas y datos para generar la imagen de alta resolución ¿Pero qué es exactamente un agujero negro? Así lo explica el investigador del CSIC José Luis Gómez Los agujeros negros son objetos de una masa tan grande que la curvatura que produce en el espacio-tiempo es tan grande que llega a producir una especie de rasgadura un agujero en el espacio-tiempo Ese agujero o singularidad como la llamamos en física está rodeada por el horizonte de sucesos que es una región en donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar Es una región completamente oscura completamente carente de luz El hecho de que el agujero no tenga ningún tipo de luz implica que la foto es de la sombra de este y que el color que apreciamos representa la materia que este fenómeno atrae a su interior Este acontecimiento permitirá grandes avances en la ciencia pero tan solo el proceso tecnológico creado para este proyecto ha permitido ya avanzar en áreas que van desde la geolocalización hasta la medicina Esto es como ver para creer Obtener esa primera imagen ha sido un sueño de muchos desde hace muchísimos años y justo 100 años después del desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein por fin podemos tener esa primera imagen La imagen corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 a 53,3 millones de años luz de nosotros Aunque los responsables del hallazgo se plantean llamarle Poweji que significa Fuente Oscura Embellecida de Creación Permanente en hawaiano venga yo le digo esto es un vallenato La Plata el nuevo éxito de Juanes con el que inicia su gira mundial Junto al cantante Revelación Lalo Brat el tema es una mezcla de ritmos latinos y vallenato fiel a su tierra natal con el mensaje de Colombia para el mundo que la ha llevado a colocarse en los primeros puestos de las listas musicales Bueno la verdad yo me siento muy contento siempre con la aceptación del público eso para mí es el mejor regalo que puedo tener y sobre todo con la plata que es una canción digamos muy importante para mí porque representa como esa parte del folclor colombiano que es el vallenato que es algo que a mí me encanta desde pequeño Abril será el mes que de inicio a su gira con el álbum Mis planes son a Marte pasando por Miami hasta llegar a España Me gusta poder ir sacando una canción y seguir de gira al mismo tiempo antes era como por periodos establecidos hoy en día es como una constante en donde tú sacas música nueva pero sigues girando Producido por la compañía 36 grados en Medellín es un tributo a su país Colombia en el que recrea muchos de los símbolos que lo caracterizan Amo lo que hago me encanta la música entonces siempre estoy tratando de reinventarme como artista en mi manera de trabajar y creo que de hecho trabajar con otras personas diferentes que vengan de otro background distinto es también un ejercicio muy bonito para poder refrescar como el lenguaje que entre un poquitico aire fresco El vídeo de La Plata busca continuar con el éxito del cantante y consagrarle como líder indiscutible del pop rock latino Alicante se prepara para la celebración de la semana santa en las calles de la capital ya se están instalando las tribunas para recibir estos días las procesiones dentro de unos días el recorrido oficial estará abarrotado de alicantinos y turistas que acuden a ver pasar los pasos de las diferentes cofradías y hermandades alicantinas esta mañana se ha presentado la jornada Alicante Futura en el espacio Coworking ULAB en la Plaza San Cristóbal de Alicante el alcalde Luis Barcal ha intervenido en esta presentación el juez deja en libertad al principal sospechoso de la desaparición de la alicantina Nuria Escalante en Ibiza a punto de cumplirse cinco meses y medio de su desaparición Harry Potter de Exhibition viene a la comunidad valenciana para ofrecer a los fans otra oportunidad para ver algunos de los icónicos escenarios de las películas de Harry Potter y lo hace en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la exposición se podrá visitar a partir de este sábado 13 de abril las calles de Alicante se preparan para recibir la Semana Santa dentro de unos días este recorrido oficial estará abarrotado de alicantinos y turistas que acuden a la capital al recorrido oficial para ver pasar los pasos de las diferentes cofradías y hermandades alicantinas y para vivir el fervor la pasión y la fe de la Semana de Pascua la Semana Santa alicantina tiene características muy especiales que la diferencian de otras las procesiones marcan el ritmo de cada día y despiertan el fervor de las personas que esperan estas fechas de recogimiento de paz y de reflexión la instalación de las tribunas en el recorrido oficial en Alicante despierta la ilusión entre las personas que viven con intensidad esta Semana Santa alicantina me encanta yo he sido costalero de una hermandad fundador de esa misma hermandad y luego he estado en la Junta Mayor o sea a mí la Semana Santa me encanta a mí lo que más me ha gustado siempre es el recogimiento y la devoción de la gente el respeto a esas tradiciones que nunca hemos querido perder ni vamos a intentar perder aunque estos cambios políticos de última hora parece que quieran atacarnos continuamente pero es algo que está ahí la tradición de muchos siglos y espero que continúe no solamente aquí en Alicante sino en toda la provincia que es muy rica en Semana Santa me emociono me emociono paso todas las mañanas por aquí camino al trabajo y veo ya esto y bueno ya estamos en Semana Santa que es lo importante ahora mismo y nada me alegro mucho me alegro y además veo que este año ha crecido las instalaciones lo cual quiere decir que va a ser mayor la repercusión y la llegada de turistas porque al final esto es también crear riqueza y bienestar a la ciudad de Alicante y con más y con más porque este año estoy viendo que están poniendo más cosas o sea que muy bien me parece muy bien sí además participa mi hija en una de las procesiones y muy bien con mucha ilusión ¿qué significa por usted la Semana Santa? pues nada un sentimiento muy bueno un sentimiento soy católica cristiana y muy bien sí bueno me parece que da mucho ambiente Alicante cada vez se está viviendo más la Semana Santa y me parece bueno para la ciudad y para ¿qué significa para ti la Semana Santa? bueno si eres católico que yo soy católico pues significa un periodo de reflexión y luego pues al final lo que significa para los católicos Alicante es mucho más que una ciudad turística el alcalde Luis Barcala ha presentado esta mañana el proyecto Alicante Futura Alicante Futura es convertir Alicante en la capital tecnológica del Mediterráneo dotar a Alicante de esa capitalidad con una industria muy identificada muy identificativa que sea seña de identidad de la ciudad Barcala quiere posicionar la ciudad de Alicante como la capital tecnológica del Mediterráneo y generar una denominación de origen para la capital con la tecnología como elemento autóctono alicantino otras poblaciones tienen el calzado tienen el juguete o tienen el turrón Alicante puede estamos en el momento perfecto para atraer a esas industrias tecnológicas y que Alicante se convierta en ese polo de atracción ese centro neurálgico de la industria tecnológica no solo en la provincia sino para para todo el arco mediterráneo y es que la capital alicantina no es solo una ciudad de servicios aunque su cualidad turística es un valor añadido para potenciar el liderazgo tecnológico se dan ahora las condiciones perfectas Alicante no solo tiene el clima que viene muy bien para esto no solo tiene unas infraestructuras y una y una dimensión más que adecuada y por eso están apostando las grandes empresas por la ciudad de Alicante desde el ayuntamiento de Alicante están convencidos de que ahora es el momento ya que confluyen distintos valores que suman fuerzas como la capitalidad gastronómica el turismo y la estabilidad del tejido empresarial hay novedades en el caso de la alicantina Nuria Esther Escalante ha quedado en libertad provisional el único de los cinco detenidos por la desaparición de la mujer en Ibiza así lo ha decidido el magistrado titular del juzgado de instrucción número 4 Santiago Pisatz quien en su auto notificado ha acordado la retirada y retención del pasaporte de este sospechoso y la prohibición de que abandone la isla salvo autorización judicial eso sí el polaco de 37 años ha de comparecer cada lunes en una sede judicial el juez ha considerado que las pruebas pendientes de realizarse en la instrucción del caso podrían alargarse demasiado como para mantener en prisión a una persona sin tener pruebas condenatorias tampoco las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de santo antoni han podido demostrar si el hasta ahora detenido trasladó en un carrito de supermercado el cuerpo de escalante en la noche de los hechos los agentes han registrado a lo largo de la semana varias zonas de santo antoni en casas abandonadas y pozos la guardia civil ha informado recientemente que las investigaciones se estaban centrando en el entorno de la alicantina cuando llegó a la isla a la isla